Kuduro, pega ahí, te encima del muro Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando Kuduro Dale suave y vamos seguro Mamá J. Santos Quiero hacerte ya bailar Sin parar, sin parar Hoy yo quiero que te muestre lo que no dar Baby, I'm not right now Ven y danzar Ay, morena, ven a mi lado Sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Ay, morena, ven a mi lado Sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Baila conmigo, morena Bajo esta gran luna llena Quiero contigo bailar Bailar, bailar Tú, niña, me vuelves loco Cada vez que yo te toco La pieza no va a parar Báilame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltate La fiesta no acaba Ven y disfruta, mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando Kuduro Pile, caí en la fiesta no va a parar Bailando en lo oscuro Tú y yo, danzando Kuduro Après, una pequeña sorpresa Baila conmigo, más que chiquita, mi amor Yo quiero bailar contigo Ya no sé qué me hizo cumplido Quiero darte un beso prohibido Encojado estaba querido La noche está para gozar Besarte y sentirte así Conmigo te va a llevar A un mundo por descubrir Bonita te va a adaptar Pero mátame de ti Contigo yo quiero estar Bailando de acá hasta el fin Baila conmigo, morena Queda bajo esta gran luna llena Quiero contigo bailar No puedo bailar Bailar Mi niña me vuelves loco Cada vez que yo te toco La fiesta no va a parar Que suba, 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 suba Let's go Báilame Que el ritmo no pare Dale, déjalo que siga Suéltate No fuimos La fiesta no acaba Ven y disfruta, mi niña Ven y báilame Bailando en lo oscuro Tú y yo Danzando con duro Pega ito encima del muro Bailando en lo oscuro Tú y yo Danzando con duro Dale, suave, vamos seguro Mamá Dice Ah, ah, ah Tu papi le veo a muer Ma no fe mal el libro